Tres colores pintan un mundo de quinoza de rojo, amarillo y azul. Sobre el alcoholiris brilla el sol, sol, sol. Tres colores pintan un mundo de ilusiones rojo, amarillo y azul. Sobre el alcoholiris brilla el sol, sol, sol. Mi, do, 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 re, mi pa, sol. Sol, 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 fa, sol, fa, vibre mi dodo Sol, sol, rojo, amarillo, azul Juntos mientras brilla el sol Y con los colores pinta el caracol Sol, sol, vibre mi dodo Sol, sol, vibre mi dodo Y con los dos manos Y con los dos manos Sol, sol, fa, vibre do Mi dodo do, dodo, re, vibre mi dodo Sol, mi dodo do, dodo, re, vibre mi dodo Sol, 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 fa, vibre mi dodo Sol, sol, vibre mi dodo do Do, do, re, mi, fa, sol, mi, do, do, do. Do, do, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol. Sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, do. Sol, sol. Muy bien, gracias. Gracias.